Tú sabes un nivel de amor, cuando vas a dormir, y quiero lo que os quiero decir Ah, por eso es final, como eres, me doy el mamá Estamos a la banda departamental de La Valleja y estamos acompañados por Heber Losa, director por supuesto de Cultura de la Intendencia de La Valleja que nos visita y nos trae estas maravillas que acabamos de dejar que dijo, no, pero no es para que las muestren, mire si nos vamos a mostrar Mirá si nos vamos a mostrar estas maravillosas al Pascón, en fin, cubaní, todo Heber, muchísimas gracias A ustedes por recibirme Y gracias por venir además No, encantado de estar acá en este programa La idea es contarle a la gente cuál es la actividad que tiene por delante el Teatro de La Valleja y este vínculo que tienen, no solo con el Sodre, sino también con el Galpón Pero abordemos entonces esas dos sinergias Tenemos una temporada completa con el Sodre, con todos los cuerpos estables y las diferentes escuelas de arte que tiene el Sodre De hecho ahora va el Ballet, el 26, el Ballet Folclórico y luego terminamos con el Coro del Sodre y luego también tenemos con el Teatro Galpón una temporada de seis obras que son las que están en cartel y que van directamente al Teatro de La Valleja donde también incluye obras en las vacaciones de escolares o que ahora en septiembre repetimos y a la vez tenemos la banda departamental, el Coro departamental y la Comedia departamental independientemente de grupos independientes que también trabajan en el Teatro de La Valleja La banda departamental que tiene sus añitos Sí, la banda departamental No los integrantes, sino la banda La banda cumplió el 6 de abril 98 años Así que tiene la mayoría de edad hace mucho rato y que ahora tenemos la suerte de por segunda vez estar en el Teatro del Sodre en la sala de Neligo y Tiño este 30 a las 20 horas con entrada libre Ajá, entonces la banda departamental va a estar aquí en Montevideo La banda departamental va a estar aquí en Montevideo en la sala de Neligo y Tiño y el Coro departamental también estará en Montevideo en el mes de septiembre ¿Qué vienen a hacer? ¿Tenésse idea del repertório? Sí, es un popurrí que los directores el director de la banda, que es Omar Zan y el subdirector, que es José Aparicio dado que estábamos en el mes de la nostalgia el popurrí va desde Pantoja a Mosedades y se termina con la música de Vichy y otros integrantes Así que este es un espectáculo muy interesante muy bueno, de muy buen nivel con 40 músicos, 8 cantantes todos de primer nivel tenemos una de las finalistas del Go Talent el año pasado que integra la banda así que estamos muy felices de volver otra vez al Sodre tú sabes mejor que nadie lo que es venir del interior a Capital que cuesta muchísimo estamos más que agradecidos al Consejo Directivo porque ha abierto las puertas a nosotros y a otros grupos del interior para que podamos estar y mostrar lo que hacemos y que se hace con mucho profesionalismo y a su vez, espectáculos de acá de Sodre van al Teatro La Balleta exacto, de hecho se llama así este espectáculo que tú decías del ballet folclórico ¿cuál va a ser? va a ser lo de el homenaje a Pampa y Vilaró que es el que se acaba de estrenar y ahora sale de gira al interior y donde pisa es La Valleja lo que obliga además a mantener un teatro actualizado me refiero al edificio y a las posibilidades técnicas y al personal sí, el personal está trabajando permanentemente tenemos funciones todos los fines de semana viernes, sábado y domingo y muchas veces doble función de hecho ha pasado en la temporada de niños ahora en vacaciones de julio doble función y triple función el domingo fue triple función a sala llena nosotros estamos más que satisfechos con el trabajo que se está haciendo porque estamos divulgando cultura no solamente de los grupos minuanos sino también de otros grupos y nos visita mucha gente de Maldonado y de San José y de Canelones lo cual nos da la alegría de que estamos por el buen camino eso que hablabas del personal es fundamental porque generalmente antes en los teatros acá incluso era a pulmón a voluntad aquel que tenía tiempo aquel que bueno el actor que ayudaba hoy por hoy hablo por el teatro Politeama por el teatro La Valleja uno llega y hay profesionales bueno que en realidad el profesional se alimenta del profesional que llega de la capital por eso es muy importante el intercambio de técnicos a nivel nacional digamos porque el hecho de que vaya el Sodre prácticamente una vez por mes a hacer una actuación y conectarse los técnicos del Sodre que son más que profesionales con técnicos del teatro eso ayuda mucho al engranaje y al aprendizaje de los que están trabajando en el La Valleja y eso se ha logrado desde hace desde que asumimos nosotros como administración y con la anuencia del intendente departamental fue lo primero que dijo yo quiero lo mejor que sea para el teatro y fue lo que estamos haciendo y llevando todo lo que podemos para que nuestro personal técnico esté a la altura de un profesional de la capital y la comedia departamental actúa en el teatro de la Valleja la comedia departamental actúa en el teatro de la Valleja te pregunto porque la de acá viste que va itinerante la nacional en realidad la comedia nacional que yo tengo mucha discusión con respecto a eso ¿por qué? porque yo digo si es comedia nacional debería servir más al interior y de hecho lo he hablado en la dirección en las reuniones de cultura por suerte el año pasado tuvimos esperando la carroza después de casi 25 años que la comedia no iba este año estamos en tratativa para que vuelva porque es muy importante también la comedia departamental de la Valleja actúa en el teatro de la Valleja y ahora ya está preparando lo que es la temporada de niños para septiembre así que sí, claro y también el coro actúa en el teatro de la Valleja y también la banda por supuesto en el teatro de la Valleja nuestros cuerpos estables tienen prioridad dentro del teatro para funciones después lo que sea de producción fuera de de lo municipal obviamente adaptado a las fechas que están dadas para estos cuerpos estables así que una última parte del año intensa para todo el teatro de la Valleja muy intensa porque a la vez tenemos también exposiciones en lo que son las galerías del teatro así que tenemos una temporada más que ardua a fin de año hace como 4 o 5 años actúa en ese teatro y tengo así de lo creo no sé si fue segunda o tercera vez pero realmente siempre tengo unos recuerdos divinos de ese teatro es precioso de las funciones además creo que fuiste con Adriana con Adriana y con Franklin y con Franklin también y recuerdo la galería además con las obras exhibidas así que uno además puede disfrutar de eso Javier muchísimas gracias por tu presencia ustedes por recibirme y bueno esperamos a toda la audiencia el 30 de agosto a las 20 horas en la sala del Ligo Itiño impecable nuevamente muchísimas gracias y gracias por esta delicia por favor vamos a meter unos kilitos más en la panza chau ¡Gracias!